Con la pelota Peñarol vistiendo de gris en la noche del Francini. Con ella Cajelmájer abre por la punta izquierda. Aarón que va al medio, toca la ubicación de Ramos. Ramos para Cajelmájer. Este con la pelota, sector defensivo izquierdo. Abre el pie derecho y también el pase. Hasta Carlos Rodríguez. Se aproxima la mitad de la cancha, siempre con ella Carlos. Lidera Rodríguez, pasa al medio. Suelta por bajo buscando la banda, toca al medio. La Quintana, la pelota es de Cerrito, mitad del campo. Aarón que va a la zona defensiva, suelta hacia atrás. Allí en el medio uno de los volantes tiró a la zona de Velázquez. Ahí va el central, finalmente con la pelota Mondarain. Abrió a su izquierda para Velázquez. Sueltó a la mitad del campo, no pudo bajarla bien. Campo arriba, Damián González. Se la queda Peñarol en la zona defensiva. Cerca del medio juega Carlos Rodríguez. Toca atrás para Cajelmájer. El segundo toque fue pase. Abrió por la punta izquierda. Pelota al pecho de Ramos. Lo lleva desde atrás, marcando muy bien. Quitando la pelota a Ortiz. Era interminable. ¿Cuánto carga esa cédula? Pase que va al medio para Calzada. Suelta para Avilés. El eje del equipo, el número 5. Tira por la punta derecha hacia Perujo. Este más atrás para Mondarain. Abre por la izquierda para Velázquez. Toca Cerrito. Dos minutos, primer tiempo. Partido 0 a 0, Guzmán. 39 años el pelo Ortiz. Casi Tacuaren, eh. Mirá vos, y tan vigente. Recién apareció. Jugando lejos del área en la mitad de la cancha. Cerrito ataca por la izquierda. Quiso dice Damián González. Perdió la pelota. Marcó Giovanni González. La dejó corta. Viene Cerri. Pelota que rebota. Sale Peñarol. Ahí en el medio. Toca hacia atrás. Ahí están. Ahí no se hacen esas cosas. Una pisada hacia atrás. La perdió. La robó por la izquierda. Silvera recibe la devolución. Pide Ortiz. Silvera engancha. Remata Cruzado. Gol. A Uri Verde. Sí. Silvera. Remató Silvera Cruzado. La pelota se metió contra el caño izquierdo a media altura. Y en solo dos minutos del primer tiempo Cerrito hace un gol que vale la pena gritar. Por lo que vale siempre quebrar tempranito el marcador. Por lo que vale ganarle a un grande. Por lo que vale en la tabla como si por cada hincha de Cerrito al mismo tiempo lo hubiera gritado uno y una de Plaza Colonia. Uno y una de Nacional. Y así con Cerro Largo y Wanders también en la anual. Gritado y merecidamente gritado. Efectivo y estético. Cerrito uno, Peñarol cero. Rompiendo la niebla del par que rodó. Y también las resistencias a pensar que a Peñarol este partido se le puede complicar. Por decir fútbol en M24. Creo que es un pecado capital dejar a Maxi Silvera con tanto tiempo y espacio. Con lo derecho que viene. Con lo efectivo que está. Una pelota que recupera Cerrito tras ese taco mal ejecutado. O que en realidad viene ejecutado pero no llegó a destino. Y Maxi Silvera no precisa mucho más que darle una pelota en el borde del área grande. Pegadito casi a donde termina en el vértice. Y borde interno precioso. Toca la red lateral lejos del alcance de Dawson. Un golazo de Maxi Silvera. El fútbol se escucha distinto. Escucha distinto. Subí la radio. Carlos Rodríguez y córner para Peñarol. Se recuperó Iraldi. Busca el empate Peñarol. 15 del primer tiempo. Levanta Gaitán. Cabezazo. ¡Gol! ¡Gol! Sobre el primer palo Bentancur para mí. Mete el frentazo. Anticipa. Lo empata Peñarol. Rapidito sale del problema mayor. Porque el empate no es un gran resultado para el carbonero. Pero peor es perder. Mejor Bentancur. Dice la gente de Peñarol. Que hace que se levante el brazo visitante. Para que del mar de brazos surja el grito. De Peñarol y su gol. Peñarol 1. Cerrito 1. Más amacado que un tren. En esta casa de Jaime. Me sale decir. Así empieza el partido. 1 a 1. Y promesa de mucho más. Por decir fútbol. En M24. Ahora Sofi no va a asistir. Si fue Bentancur o el pelo Ortiz en contra. Por la reacción del pelo Ortiz que se lamentó. Se tomó la cara. Fue Maxi Silvera a consolarlo. Pudo haber sido en contra. Dale vos, Tincho. Sí, porque viene por la derecha Ortiz. Tira al centro. No pudo Silvera por poco. La sacan del área. Complementa a Felo. Un buen córner ejecutado por Trindade a la zona 1. Al primer palo. Que igual el movimiento de Bentancur y el ataque de la pelota fue bueno. Tanto que pudo haber generado la confusión en Ortiz. Empata fundamental Peñarol en un partido que no terminó de complicando. Empezó complicado, pero por suerte y para los intereses de Peñarol no se le terminó complicando. Por lo menos ahora. El fútbol se escucha distinto. Escucha distinto. Subí la radio. Sí, Bent. Sabes cómo. La pelota por la punta derecha va Peñarol que quiere dar la vuelta temprano. La tiene la Quintana. Toca al medio. Pasa la pelota hacia el área. Marca hundiéndose entre chagueros. El volante Avilé. Dejó en el medio. Con ella ahora Carlos Rodríguez. Martilla Peñarol. Que recién le empató a Cerrito. Recién 17 minutos. Ya 1 a 1 el partido. La pelota larga. Puerta del área. La lleva con el pecho. La Quintana pierde. Recupera. Pelea. Se la va a quedar Cerrito. Va la Quintana. No pueden con él. Finalmente jugó Canovio por bajo. El pase ahora sí para la Quintana. Toca al medio. Arco libre. No llegó Bairaldi. No llegó tampoco Bentancur. Saliendo del área. Abre por la punta izquierda. Centro de Ramos. Segundo palo. Cabezazo. Le queda Bentancur. Tiró. ¡Bien! ¡Carbonero! Rubén Bentancur. Y este no se discute. Encuentra la pelota. De frente al arco en un partido que es una locura. Donde los equipos pisan una y otra vez las áreas. Cerrito pisó y anotó primero. Iban 3 minutos. No ganaba 1 a 0. Y sin embargo, 15 después Peñarol ya lo gana. 2 a 1. El partido patas arriba. Peñarol rapidito. Único líder de la tabla anual. Único líder del torneo clausura. Pero mucha noche por delante. Más que compararlo con un tren. Capaz que con el Rock and Samba. Así el partido en el par que rodó. 2 a 1 el carbonero. Y sin dudas. Esta vez Bentancur. Por decir fútbol. En M24. Premio para Canovio. Que pelea una pelota que la había parado mal. Y la había perdido. Pero se queda presionando. Recupera. Le da un buen pase a la Quintana. Que desborda y que tira. Además un muy buen centro. Que atraviesa toda el área. Y Cerrito nunca pudo despejarla del todo. Y son peligrosísimas las pelotas. Que van por un lado. Vienen por el otro en el área. La paró muy bien Bentancur. Que definió el zurda. Bien rasante. Complicando la reacción del arquero Cerrito. El fútbol se escucha distinto. Se escucha distinto. Subí la radio. Indausa. Prácticamente 45 minutos del primer tiempo. Otra vez en el mapa de Montevideo. Sarmiento y la Rambla. Corner correspondiente al club esportivo Cerrito. Que busca el empate ante Peñarol. Que gana 2 a 1. Centro de Perujo. Pelota sobre el segundo paro. Salta Mondarain. No pudo cabecear. La correa otra vez el zaguero. Se mete en el camino. Oportuno una vez más. Canovio tira hacia el medio. Rebota la Mondarain. Puede meterla contra Peñarol. El peligro. Giovanni purifica. Suelta para Carovio. Por el primer. Segundo. Terce. El pase bajo en el medio. La tiene la Quintana. Toca la bocina. Ventancur. Es para él. La Quintana para Ventancur. Toma y hace la... ¡Gol! Carbonero Ventancur. Un viento fue Peñarol. Que cruzó el Francini. Desde la playa Ramírez. Hasta Herrera y Reycigui. En el vos para millo para vos. De los últimos metros. El equipo de la Riera fue letal. Y le hizo un gol a Cerrito. Y también al reloj del primer tiempo. En las puntas del primer tiempo. Vaya si son distintas las emociones. A los tres ganaba Cerrito. Uno a cero. A los cuarenta y seis. Justo antes del telón. Gana Peñarol. Tres a uno. Casi hat-trick. De Ventancur. Por decir fútbol. En M24. El mismo Peñarol que se dio un córner. Por una desatención en defensa. Es el mismo que armó esta contra. Que es de manual. Una ejecución de manual. Además te voy a decir algo. ¿Quién faltaba en la defensa de Cerrito? El lateral derecho. ¿Quién había tirado el córner de Cerrito? El lateral derecho. Muy bien. Como aclara la jugada. Muy bien. La Quintana conduciendo. Sin apurarse. Condujo hasta fijar a toda la defensa de Cerrito. Y en el momento que se dio cuenta. Que estaban todos fijos. La abrió a Ventancur. Que de primera. De borde interno. Termina definiendo al primer palo. Me da la sensación que el arquero Cerrito esperaba un tiro cruzado. Y cuando Ventancur define al primer palo. Lo agarra. Un poquito mal parado. Por eso tiene que atacar la pelota con los pies. Gana Peñarol. Tres a uno. Al final de este primer tiempo. El fútbol. Se escucha distinto. Escucha distinto.